Oh, 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 oh Rompe, rompe, rompe Renguillao Rompe, rompe, rompe Renguillao Rompe, rompe, rompe Renguillao Are you right? Rompe, rompe, rompe Renguillao Rompe, rompe, rompe Renguillao Rompe, rompe, rompe Renguillao Let's go Ma puro se limita a la hora de romper su bumbu Y un culo más caliente que su burra Y tú, enséñame si quieres la actitud, mami Dada y go, dada y go, dada y go, go Tiempo, llegó el momento, baby, depende de control Amájame ese fuerte, man, yo te whistle Súbe, se te envela, lento, dame el movimiento Lento, lento, llalo Rompe, rompe, rompe Renguillao Rompe, rompe Renguillao Rompe, rompe, rompe Renguillao Are you right? Rompe, rompe, rompe Renguillao Rompe, rompe Renguillao Rompe, rompe Rompe, rompe Renguillao Rompe, rompe Mami, break it down, what's up? Renguillao Que se descante Y ahora fue el swing Que tengo pa' ti Se peguen Renguillao 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 Gracias por ver el video.